Muy bien. Juan Figalo, 23 años, Pilar. Arranqué. En el Jockey Club de Salta, que jugaba al Aire de Buenos Aires, pero fue bastante y arrancamos allá. Jugué casi toda mi vida al Aire, salvo esos últimos dos años que pasé al rugby profesional y se jugando en Montelier de Francia. Jugué en las infantiles un poco de ocho, pero después me dieron cuenta que era de los dos Ritters y me pasaron adelante de Pilar. Y creo que él me catorce o él me trece de Pilar y no me cambiaron más. La verdad que fue raro, porque el primer partido me tocó jugar allá en Montelier y era como que no estaba en mi club. Me sentía muy, muy raro, no me podía motivar tanto como me motivaba jugar con la camiseta de mi club. Pero bueno, uno se va adaptando, sabemos que son las cosas que nos tocan vivir. Me tocó irme y ahora disfruto Montelier como si fuese mi club. Me tocó el año pasado que estuvimos peleando el defenso y este año jugaron a finales, increíble. Es como un partido de fútbol acá, River-Boca, estamos jugando con Montelier Toulouse, desde el Estad de Francia, 80.000 personas viendo un partido de regla, increíble. Yo me ponía a la piel de arena y mismo para la ciudad, para todo el deporte de Montelier, era importantísimo lo que estábamos logrando y sobre todo para mi carrera, que eran 23 años, de haber jugado una final de Toulouse 14, a ver, es muy linda. Yo ranqué, tuve varias giras antes sin jugar, terminé en Muglia de Menores de 20, me llaman porque se lesionan en varios pilares para ir a Sudáfrica, no jugué. Después fui a la gira de noviembre, tampoco jugué. Y después me trató así de debutar en la gira que se hace en la Argentina, el último partido contra Francia, que encima debuto y ganamos. Eso fue increíble. Fui las horas previas al debut con mucho nerviosismo, pero bueno, siempre concentrado y teniendo la cabeza fría para en el momento en que me toque entrar, dejar todo en la cancha y poder hacerlo bien. El himno es algo nuestro, es algo que lo vivimos y lo sentimos desde muy adentro. Cada vez que me toca cantar el himno, pie de gallina, me salen lágrimas de los ojos y, no, mismo en el debut yo lloraba como un nene, no podía, no me podía parar. Y cada vez que canto el himno, lo hago, realmente lo siento muy adentro. El sueño del PID, todo lo que quiero, todo lo que siempre lloré, primero, bueno, el sueño era estar en los Pumas, ahora estoy y después el sueño de todo, ¿viste? Es jugar un mundial con la camiseta de los Pumas, ¿no? Gracias.